Hola amigos y amigas, que tal como están todos ustedes, bienvenidos a historias impactantes con su amigo el Kalaquín, Kalaquinero, reportándoles, mostrándoles pues lo que se vive en Monterrey, luego de que cayó una tremenda tromba, ya después de años, después de meses, llovió en Monterrey, una bendición para los regios, una bendición para todas estas comunidades. Vamos a ver más imágenes, veamos más la realidad que se vive en estos momentos, en estos días, pues debido a estas lluvias, ya han llegado al estado de Monterrey, el estado que ha estado sin agua y ha tenido una sequía muy severa, pues ya les llegó el agua, gracias a Diosito, veamos más imágenes. ¡Sálgase de ahí, doña, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, almorrillo! ¡No, ese sí que no se caiga! ¡Ese sí se ahoga! ¡Ah, eso es todo, señora! Porque hay una máquina rebombeando, pero ayer que me metí, le digo, que a mí me daba la cintura y el centro de cómputo, que es el que tengo aquí, atrás, las máquinas le faltan algunos 15, 20 centímetros para que llegue el agua. Pues mire, ahí está la... ¡Ah, eso es todo! ¡Ah, eso es todo!